Hemos realizado hoy el lanzamiento del encuentro escolar de folclore, canta y baila, la niñez, adolescencia, juventud y adulto formoseño, maestro Conrado Marley Zamón, donde participaron escuelas de los distintos niveles y modelar el sistema educativo. Hicimos el lanzamiento para luego comenzar el mes de junio en la instancia local, aquí en la Aleación Zonal Formosa, donde se realizarán ocho sedes estratégicamente seleccionadas para que todas las escuelas puedan participar, para que todos los niños de los distintos niveles puedan participar. Luego en el mes de agosto vamos a estar realizando cuatro sedes del nivel inicial y en el mes de septiembre vamos a estar con el nivel secundario, donde vamos a realizar cuatro encuentros, ya que ellos también quieren participar y hemos visto el año pasado que hay muchísimo, pero muchísimo talento y forma de expresarse, porque a través de la danza, el canto, la música, el recitado, la poesía, las leyendas, los alumnos se expresan. ¿Cuánto tiene que ver que en cada institución cuente con una infraestructura adecuada, que días de calor, días de lluvia, lo mismo puedan trabajar todas estas áreas especiales y no necesariamente en un salón cerrado? Exactamente, sí, realmente cada uno de los establecimientos educativos tienen hermosos Zoom, hermosos polideportivos, donde nuestros niños desarrollan todas sus capacidades de distintas áreas artísticas y es mucho más fácil para el docente porque los chicos ahí se pueden desplazar, tienen un espacio amplio donde pueden bailar, donde pueden practicar, zapatear, donde pueden realizar muchísimas, pero muchísimas actividades, no solamente artísticas, sino también deportivas. Gracias.